Hola a todos chavales, soy XonZoDiaco y hoy estoy con un vídeo de Minecraft en el que voy a empezar una partida desde cero. Entonces, nos creamos un nuevo mundo. Mundo. Youtube. Creamos un nuevo mapa. Y a ver si no me va muy lagado, claro, porque... Como sabréis, que ya dije en el anterior vídeo, mi ordenador es portátil, entonces no es que tenga unos gráficos y esto muy bueno. Entonces, pues, a ver, no me va muy lagado, no. Bueno, antes que nada nos quitaremos el Too Many Items, ¿vale? Lo podréis ver durante toda la serie. Uff, esperad, bajo un poco el volumen que si no me oiréis nada. A ver si esto es. Uff, 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 uff. Perdón, a ver, lo bajo un poco. Música no quiero. Vale, espero que así se me haga bien, ¿vale? Si no, ya... Ya bajaré un poco el volumen para que me oigáis mejor, ¿vale? Y, bueno, lo principal para cuando empecemos es coger un poco de madera. Entonces, empezamos a coger madera. Yo creo que con 10 de madera podremos pasar la primera noche. Ya os digo que la primera noche no tendremos casa ni, bueno, ni proyecto de casa, yo creo. Pero, a ver, ¿en qué dificultad estamos jugando? Nada, le pide formar. Juguemos en normal, ¿vale? A ver, cogemos un poco más. Vale, entonces, cuando tengamos la madera, abrimos el inventario que se abre con la E, ¿vale? No sé, quizás lo tenéis con otra letra. Entonces, cogemos la madera y la podemos craftear o bien así, pasándolo de uno en uno, o clicando Shift y clicamos y nos pasa todo al inventario, ¿vale? Entonces, aquí, con el clic derecho solo ponemos uno y poniendo cuatro hacemos una Crafting Table. Poniendo dos, hacemos palitos de estos, que ahora veremos para qué nos sirven. Bueno, y los tiro. Los tengo así. Entonces, ponemos la Crafting Table y ponemos, por ejemplo, dos palitos y así tres, hacemos un pico. Poniendo así, hacemos una hacha. Así con dos, una azada. Con uno, una pala. Y así con dos, una espada, ¿vale? Entonces, yo de momento me voy a hacer una hacha. Porque necesitaremos maderita. Entonces, ¿no hay oro para ir? No. Pues, iremos a otro árbol. Aquí mismo, venga. A ver, hay árbol aquí al fondo, sí. Tanta hoja, tanta hoja, que no se ve nada al final. Bueno. Ah, vale, 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 vale. Perdón. Me he olvidado decirlo, que tengo un mod que si, bueno, a ver si me funciona, que si corto esto, se cae todo el árbol. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, bueno, ya me diréis a ver si preferís que lo haga con este mod o sin este mod. ¿Vale? Por lo tanto, ya tenemos maderita. Y podemos volverla a hacer así la refinada. Y mira, ya que estamos, por aquí nos plantaremos un arbolito. Que yo ya veo que esta zona me gusta para hacerme mi casita. ¡Uh! Ay, claro. Ya se va plantando semillas de estas. Anda que... Mira. Ahora una cosa que tenemos que hacer, si se puede, ¿vale? No, no tienes por qué. Pero que nos iría muy bien es matar a tres ovejas y que nos den las tres, uno de lana al menos. ¿Cuánto? La cabrona esta me deje matarla. ¿Eh? Cabrona que eres. También se pueden hacer espadas, como ya os he enseñado. Pero ahora, bueno, no sé. Soy llamarme rebelde, pero yo les pego con un tozo de madera. Ven aquí, oveja de mierda. Y ahora cuando, en cuanto llegue a la noche, que son más o menos diez minutos, ¿vale? De vídeo será, me imagino. Que es lo que tarda un día en Minecraft. Cortaré el vídeo, ¿vale? Porque no tengo un internet demasiado bueno y no puedo subir vídeos muy largos, ¿vale? El primero que subí, el de Willcraft. Cago en la oveja esta. Que me duraba doce minutos, me tardó dos o tres horas en subirse, ¿vale? Entonces, pues, bueno. Ya vi que me tardaba mucho y... Y quizás diréis, dos minutos menos. Bueno, uh, qué rebelde. Dos minutos menos. Sí. Pero quizás dos minutos menos es media hora menos. ¿Sabéis? Entonces, pues, a mí me sale a cuento. Y ahora, como estamos ya en vacaciones, no sé si vosotros las tendréis, pero yo sí. Ja, joderos. Entonces, intentaré subir los máximos vídeos que pueda, ¿vale? Al día. Quizás subo uno, dos, no sé. Tampoco os creáis que voy a subir veinte mil vídeos al día. Porque tampoco es eso, ¿sabéis? Que yo también salgo y hago cosas, ¿no? Entonces, para hacer la cama en la crafting table esta, ponemos tres de land en medio. Tres de madera. Y ya tendremos una cama. Entonces, vale. Ahora nos haremos un pico para mejorar nuestros restos. Entonces, quitamos así. Con el pico empezamos a picar aquí un poco. Esto va a ser nuestra casa, ¿eh? Aunque no lo parezca. Que parezca un cuchitril de estos. No sé qué significa cuchitril, pero me gusta la palabra. Esto va a ser nuestra casa, ¿vale? Odio decir vale, pero es un vicio que tengo y no me gusta. Lo siento. No os creáis ahora que nos vamos a hacer una mansión aquí debajo de la tierra. Porque esto, dos, tres días de Minecraft. Ya podremos hacernos una casa, ¿vale? Tampoco os creáis que el primer día tenéis que tener aquí una mansión de 22 pisos de 122 por 300, ¿sabéis? Que se puede hacer, ¿eh? Para los que estéis fumados. Pero que dice fumado este, 300 por... Pues sí, se puede. Con un poco de tiempo libre y aburrimiento, se puede. Yo hice una. No tan grande, pero hice una. Si encuentro el mapa, o sea, si tengo el mapa por el ordenador, os lo colgaré en el link, ¿vale? Entonces, lo que os decía. Para mejorar las armas, bueno, no se pueden mejorar, ¿vale? Estas ya se quedan aquí. Las podemos volver a hacer, pero con otro material. Que este es piedra. Entonces, comparar cómo pica este y este. ¿Veis que pica más rápido? Pues esto es lo que queremos con todas las herramientas. Y pueden ser de piedra de esta, de madera, de oro, que nos las recomiendo porque se rompen muy rápido, de diamante o de metal. Diría que ya está. Entonces, ahora nos vamos a hacer una puerta que es poniendo así o al revés. Esto es desde aquí y aquí, ¿vale? Como queráis. Nos pondremos una puerta para que nos salgan los bichos. Y para abrirla, clic derecho. Y para cerrar, clic derecho. También sirve clic izquierdo, pero si estáis en el modo creativo la romperéis. Por lo tanto. Entonces, pondremos nuestra camita por aquí. Y me parece que me quitaré el mod este, que es el mod Timber, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción si puedo, ¿vale? Este mod. Y... Y... Y bueno. Y si no, os haré un vídeo explicando cómo ponerlo. Yo esta zona me ha gustado porque tiene árboles altos. Y me da mucha maderita. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Un horno. ¿Cómo se hace un horno? Poniendo todos menos el del medio. Esto es bueno. Aquí me parece a mí que tendré que irme a buscar comida porque la barra esta que veis abajo a la derecha. Que salen trozos de muslo de pollo. Bueno, muslo de pollo o algo así. No sé bien qué es. Es nuestra barra de hambre. Y contra más... O sea, si no tenemos ningún muslo de estos. Nos empezarán a quitar vida y nos dejarán con medio corazoncito. Que al mínimo golpecito ya nos moriremos. ¿Vale? Y bueno. Al menos voy a matar ovejas ya que no encuentro nada. ¿Vale? Mira, esta creo que es... No, es gris. Sí, es gris. Bueno, pues a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a mirar a ver si hay alguna mina. La cual podemos ir a investigar. Hola, abejita. Te puedo matar para hacer lana de colurainas contigo. ¿Servirías para adornar mi casa? Has de estar orgullosa, eh, oveja. A ver. ¿Dónde estaba mi casa? Vale. ¿Aquí? No, por aquí. Sí, ha de estar por aquí, ¿no? Ah, aquí. Vale. Entonces, para quitar las cosas, ¿vale? Con cualquier cosa sirve. Para quitarlo. Lo rompemos. Y veis, aquí lo tendremos. O sea, no... Oh, no, lo he roto. Lo he de volver a hacer. No, no, no. No hace falta. Se puede llevar, ¿veis? Yo aquí lo tengo. Ya lo puedo volver a quitar. Y esperar un momento. Vale. Perdón por este pequeño corte. Pero es que ha entrado mi hermano en la habitación para preguntarme qué quería para comer. Por si os interesa, voy a comer pizza de jamón y queso. ¿Vale? Para los cotillas, ¿vale? Eh, a ver si... Y, bueno, a lo que íbamos. Una mina o a encontrar cerditos o algo así que nos den de comer. Bueno, nos den de comer. Que nos los podamos comer, mejor dicho. A ver, algún pollito, ¿no? ¿Hay por ahí? ¡Ah! Y si encontramos algún pulpo también estaría bien. Que hay pulpos. Bueno, calamares o... Bueno, joder con las... Bueno, mira, os voy a enseñar una cosa. Que es chupi. Es chupi guay, chupi guay. Dame. Entonces, cogemos una flor de estas. Y mirad, ¿eh? Ajá. Tenemos dos Dandelium de estas. Poniendo esto. Y esto. ¡Ja! Tenemos lana amarilla. Y con la roja... Mira. Tengo nada. Me voy a llevar todas estas flores. Bueno, quítate, hombre ya. Anda, muérete, le digo yo la flor. Bueno, pues... Veréis que se está empezando a escurecer, ¿vale? Entonces... A ver, perdón. Un momento que quiero... Vale, no tengo el brillo al máximo. Entonces, ahora iremos a casa. A ver si podemos dormir. Y se acabará el vídeo. ¿Vale? A ver, llevamos de vídeo... 10 minutos, como aquí podéis ver. Bueno, 11. O sea, que me durará lo mismo. 4 horitas para subir el vídeo. Bueno. Os quejaréis, ¿eh? Mis primeros vídeos ya de 12 minutos. Estoy muy loco yo. Bueno. A ver, espera. Que se me cierra esto. Que no es plan. Vale, vale. Y si vemos... Con un calamar hacemos lana negra. O también la puedes conseguir que hay ovejas negras. Vale. Hay de diferentes colores. Tampoco.